En estos momentos hace la entrada a la Bahía de Santa Marta, el crucero. Aquí lo podemos apreciar, un inmenso crucero, un hotel flotante, hacia arriba al puerto de Santa Marta. A las 12 y 12 minutos, está haciendo ingreso a la Bahía de Santa Marta, este hermoso crucero. Aquí está la presencia de varios turistas que han venido a contemplar este espectáculo de la llegada de este crucero a la ciudad de Santa Marta. Hay una cantidad de turistas de varios sectores del país. Aquí está el crucero a España. Ase a arriba. ¿Dónde está el crucero a España? usted tenía usted había visto arribar cruceros anteriormente primera vez como le ha parecido de dónde nos visitan ok la famosa ciudad del peto del peto pero yo la tengo es como de la bueno bienvenidos a la ciudad disfruten